me recibo el nombre de los pastores o las organizaciones y los países oye hermano puede venir por acá ya ahorita es una moda y me preguntan cuántos cuáles son sus honorarios el 90% de las invitaciones que tengo y me da una tristeza tan grande y les contesto cómo que cuáles son mis honorarios si cuánto nos va a cobrar por qué me dicen eso porque el pastor que acaba de venir nos cobró 500 dólares la noche si tenía traje negro 100 dólares más y con la grimita 100 dólares más de veras y si quería fotos y retratarse 5 dólares el retrato junto con él cosas de esas no quería un hotel cinco estrellas con queso cottage con nubes por el desayuno que lo transportaron en helicóptero etcétera etcétera y digo dios mío verdad dice primero corintios 9 que el que no predique el evangelio gratuitamente pues es un es un mercenario y les contesto esos son mercenarios si los pastores nos escuchan ahorita cualquier persona que te pida dinero nunca lo vuelvas a invitar a tu iglesia entonces me preguntan y usted que entonces ustedes invíteme voy a orar con mi familia con mi esposa y si dios siente en el corazón en un mes les contesto no voy por la ofrenda si me quieren dar una ofrenda dénmela si no me la den estoy acostumbrado que si no me dan ustedes me la dios por otro lado porque mi dependencia es de dios es dios hay pastores que aceptan las invitaciones de iglesias mega iglesias porque saben que es una buena ofrenda verdad y entonces cuando eso sucede has prostituido tu llamado salte corriendo y vete a vender camarón allá cartagena o algo pero no sigas el ministerio porque el juicio de dios caerá bien tan grande sobre tu vida escúchame tú no puedes prostituir el llamado de dios ni vender tu ministerio por un plato de lentejas que fue lo que hizo de saúl están vendiendo su primogenitura el llamado por un miserable plato de lentejas qué triste que se cobre por predicar mercenarios del evangelio gracias